¿Cómo les va? Buen viernes, viernes de debate, julio 24. Frío, nublado, bueno, a la tarde salió el sol. Vamos a charlar ahora, via Skype, con Augusto Rolando, este joven rafalino que está en Rotterdam, en Holanda, haciendo un curso muy importante para su futuro profesional. Y bueno, hoy vamos a aprovechar para preguntarle, ¿no? Cómo están llevando el tema del COVID-19, del coronavirus. Después vamos a charlar de coronavirus, vamos a charlar cómo estamos con el COVID, cómo está la curva con, bueno, la que más sabe aquí seguramente en la ciudad de Rafaela con la doctora Sandra Capello. Pero antes quiero mostrarles, gracias a la gente de la producción, a Pepo Combina y a Hernán Gili, una foto, o dos fotos, mejor dicho, de lo que pasó esta tarde. Miren, son el vidrio de un colectivo roto. Carlos Gardel al 40. Colectivo que hace controles asistenciales, que hace trabajo de asistencia social. Carlos Gardel al 40, lo agarraron a piedrazos. Algún estúpido útil lo agarró a piedrazos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Bueno, esos colectivos trabajan para usted, para todos, para mí, para todos. Es una lástima que haya gente tan pero tan irresponsable que haga estas cosas. No es la primera y lamentablemente tampoco va a ser la última. Bueno, de esta imagen vamos a pasar, gracias a la gente del Centro Comercial, gracias a Florencia Muriel, ahí el 19º Foro Internacional de la Ciudad y el Turismo, el 30 y el 31, Turismo y Comercio ante la Pandemia, 30 y 31 a través de la plataforma del Zoom. Bueno, cualquier interés para estar, para comunicarse, lo pueden ahí en lo que estamos viendo en pantalla, para anotarse, lo podemos pedir ahí, inscribirnos en este sitio. Ya se los voy a decir, estamos en turismo arroba came.org.ar y comercio arroba came.org.ar. Repito, 30 y 31 de julio, Plataforma Zoom, Turismo y Comercio ante la Pandemia. Bueno, y también vamos a ver otra placa que tiene que ver con el MPA. Prisiones Preventivas, Fiscalía Regional 5, esto está actualizado al 17 del 7. Prisiones Preventivas, Unidad Fiscal Rafaela 135, promedio de días de duración 260. Repito, esto es al 17 del 5 del 2020, las Prisiones Preventivas de la Unidad Fiscal Rafaela. De la Unidad Fiscal San Cristóbal 20, promedio de días de duración 325, después Prisiones Preventivas, Unidad Fiscal Tostado 15, promedio de días de duración 303. El total de la Unidad Fiscal Regional al 17 de julio en lo que va del año son 170 y el promedio de días de duración 296. Números por demás de interesantes, ¿no? Bueno, usted lo charla con los fiscales, dice, bueno, este es el trabajo que nosotros hemos hecho. Esto a veces contrasta con lo que se dice, inclusive en medios, y en lo que a veces piensa la población, ¿no? Desde la puerta giratoria. Bueno, este es el trabajo que ha hecho la Unidad Fiscal 5, Rafaela. Bueno, me ha llegado a la mesa de trabajo, en realidad, a la computadora. Ahora el concejal Lisandro Márcico ha presentado una minuta de comunicación que fue dirigida al intendente de la ciudad, el arquitecto Luis Castelano, donde le solicita, le consulta, si el intendente estima conveniente que el dispositivo de intervención multiagencial debe seguir haciéndose en la ciudad. En realidad, este dispositivo multiagencial, recordemos, en el anterior gobierno, participaba la municipalidad, representantes del gobierno provincial y el MPA. Bueno, acá pareciera, desde el vamos, que hay una especie de polémica, ¿no? El MPA le mandó una nota al intendente con recepción en la municipalidad el pasado 8 de julio y del lado del municipio dicen que el MPA no participa de las reuniones en las mesas de seguridad en las vecinales, ¿no? Inclusive salió a decir lo mismo, salió a pedirle al MPA Javier Grande, que es el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, dijo, es una lástima que la fiscalía, que el MPA no participe de estas reuniones. Por un lado, el MPA quiere participar de la actividad multiagencial y el municipio quiere que participen de las reuniones en las mesas de seguridad vecinal. Vamos a ver cómo termina todo esto. Y también Márcico envió un proyecto de resolución, que seguramente será aprobado, donde le solicita al Ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, que explique los motivos por qué hasta el momento no se ha convocado a esta mesa, a este dispositivo multiagencial, de intervención multiagencial, en lo que va del año. Vamos a ver lo que le contesta el Ministro. Pero a lo mejor desde el Ministerio de Seguridad entienden que esto no ha sido productivo o que no es productivo y le están encontrando otra vuelta a las reuniones como son las mesas de seguridad en las reuniones de mesas de seguridad que se están haciendo en las distintas vecinales. Vamos a ver cómo termina todo esto. Lo cierto, lo concreto, que es un pedido de Lisandro Márcico. Dos. Uno, una nota de comunicación al Intendente y otro, un proyecto de resolución pidiéndole explicaciones al Ministro de Seguridad. Augusto Rolando, en Rotterdam, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, verte desde Rafaela. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es estar viviendo en Rotterdam? Cuánto hace que te fuiste, qué estás haciendo, pensás volver, pensás quedarte allá. Primero, gracias por la posibilidad, la entrevista y la posibilidad de contarte lo que estoy haciendo. Así que te agradezco a vos y a todas las personas de Somos Rafaela. Bueno, llegué el año pasado, en agosto del 2019, para estudiar una maestría, la cual estoy estudiando en la Universidad de Erasmo de Rotterdam, de la ciudad de Rotterdam. Es una maestría en Administración Pública. En realidad la traducción del inglés sería Manejo y Gobernanza del Sector Público. Es una maestría full time, es decir, de un año, que se edita en inglés. Y, bueno, tuve la suerte de poder ser seleccionado, de poder tener la posibilidad de estudiarlo también y de estar haciéndolo acá en la ciudad de Rotterdam. Indudablemente que hablas también inglés como el español. Sí, no sé si tanto, pero, bueno, tengo un nivel suficiente como para estudiar en una universidad que se edita en inglés. Bueno, ¿cómo es estudiar en Holanda, en Rotterdam? Muy interesante, muy interesante, no solamente por el material en sí que tiene la maestría, que es muy rico, sino por la experiencia de poder estudiar con personas de otros lados del mundo, que tienen otras culturas, otras formas de, otras ideas, otras formas de pensar las soluciones, otros gobiernos también. A mí siempre me pareció interesante contrastar las ideas y lo que piensan los gobiernos europeos con lo que pensamos en los gobiernos latinoamericanos, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Y también algunos casos que son de gobiernos asiáticos u otros países. Esa experiencia es muy enriquecedora porque, bueno, das cuenta más fácil de las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema y a veces también aseguras algunas ideas que tenés en la mente dando vuelta, te das cuenta de que muchos países que toman esas decisiones son países que tienen un gran desarrollo y entonces como que terminas de convencerte de que es una buena idea realmente. ¿Y cómo es esto de confraternizar con otros alumnos, otros compañeros que son de otras partes del mundo, con otras costumbres, con otras ideas, con otros gustos? A ver, ¿se puede decir, bueno, vamos a tomar un café, compartir una comida? Sí, tomamos más cerveza que café, pero se puede, se puede, se puede, y realmente es muy lindo, muy fructífero desde el punto, desde todos los puntos de vista, sea para enriquecer la formación que nosotros tenemos en términos profesionales, pero además para charlar otras cosas que no tienen tanto que ver con lo que hacemos en la maestría. Es muy interesante desde ese punto de vista y la experiencia también de vivir en un país que tiene otra metodología, otra cultura, otras reglas sociales también, otras costumbres, otro idioma, te permite abrir un poco la mente y tener una perspectiva más amplia de cómo se hacen las cosas en otro lado. Augusto, bueno, todo iba bárbaro, tomar cerveza, claro, en Holanda, porque yo soy un adicto al café, pero claro, en Holanda cerveza y de la buena seguramente. ¿En botecita o con la bajada? Ambas, ambas, pero más la tirada. La tirada, claro, la tirada. Claro, la pista. Bueno, todo venía bien hasta que apareció el COVID, hasta que apareció el coronavirus. ¿Cómo es vivir allá con el COVID, con el coronavirus? ¿Cómo lo vienen, entre comillas, soportando? ¿Cómo han sido las decisiones del gobierno? El COVID pasó, en Europa lo vivimos como creo que lo vivieron en América Latina y en Sudamérica y en Argentina particularmente. Al principio parecía que era una cuestión lejana, que no iba a llegar nunca y bueno, eso es un tema de los asiáticos que hace muchos años que lo tienen y nosotros no lo vamos a sufrir. Y de pronto, a partir de febrero y de marzo, empezó a estar más cerca y bueno, ya el caso de España y de Italia están muy cerca de acá y después llegó al país. Y a partir de marzo empezó una cuarentena que particularmente en Holanda, los medios de comunicación se llaman una cuarentena inteligente porque en realidad la decisión en Holanda no estuvo en una cuarentena obligatoria, sino que de hecho la cuarentena nunca fue obligatoria, sino que siempre fue voluntaria. El concepto de cuarentena inteligente que aplicó Holanda en realidad está basado en la responsabilidad del ciudadano de evitar las reuniones, sea en espacios públicos y en espacios privados. De hecho, no estuvo permitido, ahora sí está permitido, pero no estuvo permitido reuniones de más de tres personas en espacios públicos y esa persona tenía que estar a un metro y medio de distancia. El uso de barbijo no fue nunca obligatorio en el ámbito, nunca fue obligatorio en espacios públicos, sí es obligatorio todavía en el transporte público y fue obligatorio un tiempo en los shoppings y en los supermercados, ahora ya no lo es. Y después se hizo mucha publicidad en la higienización, la universidad cerró, los bares cerraron, todo lo que tenía que ver con hoteles cerraron, las fronteras también cerraron. A mí me parece que lo positivo desde el punto de vista y un poco arriesgado quizás que hizo Holanda es nunca prohibir la salida de las personas a la calle, que creo que eso a mí por lo menos en lo personal me ayudó muchísimo. Porque yo diariamente, yo hago ejercicio diariamente todos los días y es bastante importante para mí, para mi bienestar incluso. Y yo todos los días, no todos los días, pero muy seguido salía a correr o a caminar o a dar vueltas en bicicleta e iba solo y eso no significaba ningún riesgo. Pero eso me permitió vivirlo de una forma diferente y hoy creo que con el diario del lunes podemos decir que fue una decisión acertada desde ese punto de vista. Augusto, ¿cómo están hoy? ¿Cuáles son los números? ¿Y si en algún momento tuvieron que utilizar el barbijo? El barbijo, sí, en el transporte público es obligatorio. Al principio, cuando la situación estaba en su peor momento, había un montón de publicidad para usar el barbijo y había que usarlo si ibas a visitar un lugar conglomerado. Y el transporte público siempre fue obligatorio usar el barbijo. Hoy el barbijo no solamente es obligatorio en el transporte público. Hace unos pocos días, incluso ahora mismo, hay una especie de rebrote. Yo anoté algunos números para poder contarte. Por ejemplo, desde el 14 de julio hasta el 21 de julio, es decir, hace unos días atrás, pasó de 530 casos diarios a 800, 900 casos diarios. De contagiados, lo cual es un aumento bastante grande. Incluso el intendente de Rotterdam particularmente, en unas declaraciones, mencionó la posibilidad de que pase a ser obligatorio el uso de barbijo en espacio público. El problema que están viendo también acá es que las personas ya no están respetando tanto el distanciamiento social. El distanciamiento social de 1,5 metros fue bastante importante, una medida bastante fuerte desde el inicio y ya no se está respetando tanto. Entonces, básicamente lo que mencionó el intendente es, en el caso de que eso no se respete y las personas no vuelvan a tomarlo como algo importante, el uso de los barbijo puede llegar a ser obligatorio si esta situación empeora. En cuanto al tema social, al tema económico y al tema sanitario, ¿cómo están? Bien, bien, bien. No sé bien a qué referís con el tema social. Todo volvió a abrir paulatinamente. A eso, a eso mismo. Sí, los restaurantes, bares y demás lugares de ese tipo de concurrencia funcionan con una reserva previa y funcionan a un 40 o un 50%. Pero eso continúa abierto, incluso en estas últimas semanas incrementó muchísimo la movilidad de las personas yendo a bares, al restaurante. El supermercado siempre funcionó de la misma forma. Hay distanciamiento, creo que igual que Argentina, hay líneas marcadas a respetar, hay un circuito a donde tenés que ir y, bueno, la salida no es lo mismo que la entrada. A la hora de hacer la cola en el supermercado tenés que respetar la distancia de 1,5 metros con el que está delante tuyo y el que está atrás a su vez. Eso se mantuvo igual. Lo que es la universidad estuvo cerrada durante dos meses, dos meses y medio, y luego empezó a abrir de manera paulatina. Presencial. Hace unas pocas semanas se habilitaron la biblioteca, que es un lugar de estudio bastante concurrente y que está muy lindo para estudiar ahí, es muy cómodo. Entonces lo habilitaron con una especie de reserva y si querés ir tenés que reservarlo con tiempo. Augusto, el tema económico, porque, bueno, vos lo sabrás, aquí en Argentina hay mucha preocupación, caída del PBI, fábricas que cierran, fábricas que no vuelven a abrir, el turismo, el comercio, está muy, pero muy mal, más allá de que ya, más allá que Argentina ya venía con un panorama muy complicado. ¿Cómo es allá? Sí. Lo que tiene que ver con el marco más regional que tiene que ver con Europa, estuve leyendo el acuerdo o el proyecto que se aprobó hace muy pocos días de 750 mil millones de euros para dividir entre los países como un programa, un programa, un plan de recuperación, entre los cuales España e Italia van a ser los más favorecidos, los que más dinero van a recibir. En el caso de Holanda también, acá la recesión económica es grande, a ver, es grande en comparación con lo que es la historia económica de este país. No sé si es comparable con otros países y otras regiones porque es una economía y una sociedad diferente, pero va a llevar muchos años recuperarse. Incluso yo lo noto también con compañeros cuando charlamos sobre esta posibilidad de encontrar un trabajo, de las pasantías de trabajo, hay una recesión grande y están estimando que va a llevar entre 8 o 10 meses, un año, para una recuperación más o menos notable de la economía. Lo bueno de este país particularmente es que el sistema económico es un sistema que es bastante sólido y que obviamente esta situación lo perjudica y genera una recesión de un porcentaje elevado, pero es un país que está muy internacionalizado, es decir, el comercio y el sistema financiero están muy interconectados con el mundo y en la medida que pueda recuperar el flujo comercial, el flujo financiero va a repuntar rápidamente. Augusto, gracias por este contacto. ¿Cuándo volvés? Gracias, muchas gracias a vos, Sergio. Voy a volver a mediados de septiembre. Estoy también, estoy balanceando entre cuándo tenemos finalmente la graduación de nuestro máster, porque con esta situación ahora se postergó un poco, y también cuándo puedo ingresar al país, que también no es menor, pero va a ser estimadamente a mediados de septiembre. La última y en 30 segundos, ¿qué se dice allá de máxima? Porque uno acá la ve como máxima, pero allá, ¿qué se piensa, qué se dice? Sí, esa es una pregunta que ya me hicieron otras personas, y yo lo he preguntado acá a algunos amigos holandeses. No hay un comentario muy firme sobre eso, tampoco se habla mucho de eso. Quizás sí, todos saben que es Argentina, y saben de su procedencia y su relación, pero no tienen una opinión particular. Es más que todo lo que forma parte de la sociedad y del sistema holandés, pero no hay una opinión, y tampoco es un tema que se habla cotidianamente, incluso ni siquiera me lo han dicho muchas personas a mí cuando yo mencionaba que era argentino, no hicieron esa conexión directamente. Augusto, muchas gracias, y gracias a Leo Bioti, a Miguel de Estefani, a través de ellos pude llegar al contacto. Gracias y nos vemos a la vuelta, Dios mediante, así seguimos charlando. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo. Chao viejo, Augusto, Rolando, desde Rotterdam. Pausa y vamos a charlar con la doctora Sandra Capello. Afician Debate La Opinión El Diario de Rafaela Letreros R. Suil Municipalidad de Rafaela Tupambay Máximo Hombres Imprentar Rafaela Sark Informática Estudio Manero Esteináquer Clínica Nacer Camuso Fotografía Banco de Santa Fe Centro Asistencial Medicina Privada Manacero Internacional Encontranos en Tucumán 973 Rafaela De mi turno al 570-444 Comedor El Tato El Rey de la Mamona Mesa de fiambres Variedad en platos calientes Parrillada La Mejor Calidad y Atención Comidas para Llevar Cumpleaños, aniversarios Y no te olvides Los miércoles Día de Pescado Comedor El Tato En sus tres direcciones Cumpleaños How Te Baixas Com wahr Y no te olvides